El que se lleva dirigido a esta juventud que está luchando en Venezuela hoy y que tiene como escenario de lucha a la propia universidad los que están aquí, los que están en las aulas, que no se rinden y que están peleando en Venezuela. Yo debo aclarar que hay que tener muy presente que militarismo no significa institución militar. La institución militar concebida profesionalmente es una institución fundamental en una democracia. Precisamente el militarismo es la fórmula perversa de la institución militar, de una fuerza armada institucional. La historia de Venezuela ha sido el predominio del militarismo y solamente se fue superando ese militarismo perverso que consiste precisamente en el predominio de ese autoritarismo sobre la libertad cuando, en primer lugar, el liderazgo civil asumió la arquitectura constitucional. Cuando ideológicamente dijo que tenemos que canalizar ese diálogo entre autoridad y libertad a través de un proceso que se llama constitucionalismo. Es decir, tenemos que racionalizar ese ejercicio del gobierno. Nuestro esfuerzo es fundamental y el testimonio que se dio en el siglo XX en nuestro lado un testimonio de construcción, de arquitectura constitucional. Y lo dieron civiles y lo dieron civiles, porque la apertura comenzó con dos militares, el general Pegasar López Contreras y el general Isaias de Lima Cariño. Pero sin ese pensamiento civilista no hubiera llegado a nada. sin la canalización del proceso a través de la creación institucional y ahí las constituciones fueron claves, no se hubiera llegado a la mano fíjense ustedes, yo tengo una pregunta muy particular que desarrolla en un libro que se llama La Fuerza Constituyente Inicial para mí la Venezuela, Estado, Nación, sur de 1830 en ese momento histórico se instaló un Congreso Constituyente y en los primeros días en que se instaló en Valencia el Congreso Constituyente un hombre se paró y dijo lo siguiente y que se vayan acostumbrando a los militares a saber que todos dependen de la Nación siento esto, el diputado Ayala, general delegada de la guerra y la violencia miembro de una familia de militares, muchos de sus familias murieron en la guerra y hermanos de uno de los pocos militares profesionales que habían venido en el momento de la independencia y él dijo que se vayan acostumbrando a los militares al sometimiento a la Nación pero evidentemente allá era militar pero no era militarista porque dentro del militarismo existe la complicidad civilista cuando se construye el autoritarismo no es que lo construya el militarismo simplemente y también civilista entonces es nefasto dividir el mundo entre civiles militares como si fuéramos ajenos unos a otros como unos son venezolanos y otros no unos son traidores y otros no eso no es cierto la diferencia es una la institucionalización y eso se dio en el siglo XX y se dio porque hubo dos civiles que asumieron como fórmula de vida construir una nación democrática, independiente, institucionalizada esos dos hombres se llaman Rómulo de Salmón y en la cual está en la noche con ellos estuvieron una generación de lunes única en la historia de la Nación con ellos estuvo Andrés Errol y Marcos con ellos estuvo Manuel de Arcaña con ellos estuvo Rómulo Gallego con ellos estuvo, por qué no, Jóvito Gallego con ellos estuvieron grandes hombres que defendieron el civilismo como doctrina porque el día que ustedes me pregunten ¿qué es la república? la respuesta que la ley secuestra da es la siguiente república significa el imperio de la ley y la subordinación de la institución militar al mando civil eso es la república de Venezuela república en Francia es lo que dicen los franceses que es la república en otras latitudes república será lo que tiene en sus textos y sus costumbres en Venezuela república desde 1930 es el imperio de la ley y sobre todo la subordinación del poder militar al mando civil y por qué es así porque es la única fórmula que tiene el factor militar de cumplir su misión histórica de preservar la soberanía nacional si se desvía de la república la institución militar se advierte este país es víctima del militarismo pero la primera víctima del militarismo es la institución militar que se desprestigia que pase un segundo plano que algunos claman por su desaparición por eso que este foro destaca los peligros del militarismo el heroismo de los civiles que asumen su visión de vida y al mismo tiempo la importancia de una construcción constitucional de una arquitectura constitucional no cualquier cosa que se llame asamblea nacional es un proceso constituyente lo que vivimos hoy en la escuela no es un proceso constituyente esa convocatoria de una asamblea comunal constituyente no es para nada un proceso constituyente es un proceso perverso de destrucción institucional de Venezuela eso es lo que estamos presenciando en este momento histórico y les voy a decir algo costó tanto construir lo que teníamos que no podemos perderlo porque no podemos darnos el lujo de partir de cero siempre podemos recuperar la república lo que hace falta es recuperar las instituciones precisamente la fuerza armada debe ser recuperada los partidos políticos deben ser recuperados pero cada cual asumiendo el objetivo para el cual fue creado la fuerza armada institucional es no de lideranza los partidos políticos son canales de participación no de perversión de la política Betancourt Caldera Betancourt si enfocamos su obra tiene un texto definitivo que demuestra la compenetración humana en un liderazgo que se formó desde lo más primitivo hasta llegar a lo más elevado Venezuela política y petróleo la visión de un hombre que entendió que Venezuela era reconstrucción política y lo económico visualizado en los petróleos ese fue el cambio Caldera yo siempre he visto que un profesor que es muchísimo de derecho constitucional a veces tenemos fallas de origen ¿cuál es la falla de origen? que explicamos cómo se construye cómo funciona el Estado y muchos de los nosotros no tenemos mayor experiencia de vida en cuanto a copiar en cuanto a resolver conflictos políticos entonces muchas veces somos muy teóricos y no verificamos cómo nuestra visión viene enseñar a las nuevas generaciones la importancia que es el constitucionalismo como proceso de racionalización del poder Caldera fíjense ustedes en el año 1985 ya yo tenía unos años de profesor de derecho constitucional aquí se creó la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional en Maracay en aquella época el derecho constitucional no es como hoy que todo el mundo habla de derecho constitucional que ustedes debaten no en aquella época era casi un club de hoy y a quien invitamos para que impale y abren en nombre de los constitucionalizados del pueblo saben quien fue elegido por todos los profesores de derecho constitucional en el año 1986 saben quien fue un señor llamado Rafael Caldera la pregunta es por qué se le dio Caldera en un foro jurídico constitucional la respuesta es evidente combinado combinado el conocimiento constitucional lo que había sido protagonista del proceso constituyente en el 47 y en el 61 especialmente en el 61 pero además tenía experiencia poco parlamentaria como político como gesto del partido y como presidente de Venezuela eso es un lujo y aquí vamos a realizar algo muy interesante la constitución de 19 y en el 61 es que acaso Caldera nació constituyentista o constitucionalista Caldera se inició en esta misma universidad como usted era estudiando de él igualito y se nota en la trayectoria histórica que sigue sujeta se nota cómo se va formando cómo va entendiendo la realidad y cómo va traduciendo ese entendimiento de lo político constitucional a propuestas de reforma del Estado para mejorar el partido en el proceso constituyente del año 47 no era protagonista no lo fue y mucho de su propuesta fueron antagónicas pero como se formó paulatinamente desde la universidad central de Venezuela en estas aulas que ustedes estudian pasó por la constituyente del 47 vivió la oscuridad de una dictadura nació en dictadura supo traducir ese conocimiento y lo llevó a qué a una propuesta constitucional la propuesta del 1931 no quiero hacer esto muy largo porque lo más importante es la intervención de ustedes pero les voy a explicar por qué fue el padre aunque él el profesor no quería que se visualizara él como padre de la constitución del 1931 y ustedes saben por qué él no quería su silencio era no digan que yo soy aunque no lo dijo yo no lo voy a ir nunca a decirlo no digan que yo soy el padre de la constitución del 1961 porque esa constitución tiene un mérito que no ha tenido ningún instrumento jurídico de Venezuela nunca fue consensuada no hubo salvados todos estuvieron de acuerdo y por qué fue así porque no hubo improvisación es impresionante en este trabajo se traduce la lectura de todas las actas de la constitución bicameral en el año 60 59 de 60 y es impresionante el primer día cuando se instala la comisión había directores de debate el que termina dirigente el debate en forma permanente de esta cual ya como presidente de la Cámara y el Estado pero es que el primer día presentó los proyectos de principios fundamentales de parte dogmática y otros elementos fundamentales de la constitución que terminaron siendo los que se aprobaron casi dos años después pero ante la falla de algunos de los que colaboraron en los excesos que tenían la tutoría de capítulos por ejemplo Jóvito Villalos tenía la tutoría del proyecto de poder legislativo él tenía que presentar el título y pasaba el tiempo y no se presentaba y no se presentaba terminó haciendo la platera terminó rellenando todos y cada uno de los huecos los moquetes que se abren en el proceso pero él no quería que se dijera que él era el autor de la constitución porque entonces le estaba restando lo más importante de la constitución y era el producto de una generación de esa generación civil de esa generación que entendía que podía coexistir una institución militar con una república y que veía la institución militar como garante de la soberanía nacional y en mi opinión el siglo XIX venezolano surge en el año 1830 la idea que intervenía permanentemente con sus discursos cuando fue cuando se cumplía décadas 20 años 30 años la constitución de 1931 fíjense lo que dijo estos pactos son interesantes de esto el ministro de 1936 ya dijo es motivo de satisfacción para mí como jurista y como político haber ejercido el gobierno durante 5 años en circunstancias que no se puede calificar de fácil sin perder la garantía constitucional y con plena vigencia de la constitución el orgullo de él era ese en mi primer gobierno a pesar de todas las dificultades no supe mi garantía pero la constitución del 61 que yo redacté con otros progresos de esta democracia se respetó y en una especie de mea culpa donde ya se visualizaba la falla de la democracia porque la realidad es que la democracia tiene falla siempre tendrá falla es un gobierno de un hombre habrá siempre falla pero él siempre salía en la defensa del instrumento fundamental de la constitución la culpa de los objetivos no realizados y acaliceados largo tiempo por el pueblo la culpa de los vicios que cada paso le aparece como las cabezas de hidra deben acercarse a la realidad y a los hombres o a que no se ha hecho y no se hace el esfuerzo requerido para impedirlo para cobrirlo para interesar definitivamente la vida del país no en la democracia la que tiene la culpa somos nosotros los seres humanos que vivimos y tratamos de vivir en sociedad y pervertir la forma política el siglo XIX de los ciudadanos comenzó en 1830 el siglo XX de los ciudadanos comenzó después de la muerte de Gómez 1936 por Dios tenemos un compromiso con una juventud el siglo XXI no ha iniciado en Venezuela no podemos seguir difiriendo la inauguración de la modernidad muchas gracias aplausos 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 el siglo XXI el siglo XXI